En el desarrollo del gobierno electrónico, en lo fundamental, estamos enfrancados en dos proyectos, uno asociado a la informatización de los registros de consumidores, que hay más de 110 oficinas de registros de consumidores que hoy están informatizando todos los movimientos asociados a los registros, las llamadas oficodas que conocemos por ese nombre, y además en el perfeccionamiento e informatización del registro comercial. El registro comercial es un registro público que va a permitir con eso que ya todo el que se vea registrar, porque hace alguna actividad asociada al comercio, no tiene que presentarse a las oficinas que hoy están habilitadas al efecto, sino que puede hacer todos los trámites de manera virtual. Eso va a ser bueno para las entidades, pero también para los trabajadores por cuenta propia, ¿no? También para las trabajadoras por cuenta propia, porque van a también a registrarse en su momento todos los que hacen actividades asociadas a la rectoría del comercio, también tiene que, digamos, registrarse para tener el control que ellos también, cada uno de ellos hace actividad asociada al sistema.